El curso de Minería Superfial de la UPC Los alumnos del curso de Minería Superfial de la UPC visitamos las instalaciones de la Minera Chinalco, unidad de Toromocho. A continuación, las imágenes. Partimos de Lima a las 10 y media pm. Llegamos a Tucto a las 3 y media de la madrugada al pueblo de Monococha, para posteriormente dirigirnos a las 7 am a la nueva ciudad de Monococha. La nueva ciudad de Monococha posee colegios de primaria y secundaria, servicios médicos, policiales, municipales y todo lo que se necesita para el correcto funcionamiento de una ciudad. La reubicación de la población recién se inició en el año 2013. Siguiendo con el recorrido de la visita, pasamos por una revisión médica breve para ver nuestra situación actual de salud en ese momento. Luego, la Minera Chinalco nos mostró un video de inducción sobre las medidas de seguridad dentro y fuera de las instalaciones de la mina, para posteriormente entregarnos nuestros carnes de visitantes. Ya en Mina, no pudimos iniciar el recorrido debido a que estábamos en alerta roja. Eso quiere decir malas condiciones climáticas, por lo que mientras pasa la alerta roja, nos quedamos conversando en el carro con el ingeniero a cargo. Luego de una hora y media de alerta roja, pudimos iniciar el recorrido hacia el mirador del Tajo. Y en el mirador, pudimos observar todo el panorama del Tajo y cómo operaban los camiones de alto tonelaje y las perforadoras. Por otro lado, el geólogo de la mina nos explicó los tipos de yacimiento que se encontraba en el dicho lugar. Continuando con la visita, nos dirigimos hacia el comedor de la mina para poder ingirir algunos alimentos, ya que por la alerta roja no pudimos hacerlo. Por último, nos dirigimos al área de planeamiento, donde desde ahí se controla y opera la mina segundo a segundo. De esa manera concluyó nuestra visita de la UPC a la minera Chinalco y agradecerles por abrirnos sus puertas. ¡Gracias!